España se industrializaba rápidamente y se requerían, en las principales ciudades, toda suerte de materias primas. En Turdes, la nueva población de origen catalán reactivó la producción de minerales, completamente abandonada por los señores de Tarsis en los últimos siglos. Así, como si los milenios no hubiesen transcurrido, el oro y la plata volvían a ser extraídos de las sierras por los señores de Tarsis. No obstante, la atención que la nueva situación exigía, hacia mediados del siglo XIV, todo estuvo bajo control. Para entonces, cinco de aquellos seis iniciados ya se habían recluido en la caverna secreta. Cuando llegaron los valentininos a Huelva, el condado pertenecía a Sevilla. Alfonso XI de Castilla lo cedió en 1338 al gran maestre de Santiago, con lo que reapareció el peligro Gólen. Además de ser una orden céltica eminentemente Gólen, muchos templarios se habían refugiado en ella luego del proceso promovido por Clemente V, y entonces comenzaron a infestar la región. Sin embargo, catorce años después, el infante don Pedro se lo quita al gran maestre para obsequiarlo a María Padilla. A fines del siglo XIV, la Casa de las Cerdas de los Reyes de Castilla lo entrega como dote de una de sus damas y pasa a poder de los duques de Medina a Sidonia, hasta el fin de esta historia. La influencia de la Casa de Tarsis sobre la Orden de Predicadores se mantuvo en los años siguientes, ya que el Circulus Dominicanis prosiguió funcionando en secreto, tratando de dirigir la Inquisición contra los miembros del pueblo elegido y los Gólen, procurando impulsar el modelo de nación mística perfeccionado jurídicamente durante el reinado de Felipe el Hermoso y concretado en parte por ese gran rey. Esta influencia se hizo sentir sobre todo en España, donde merced a las campañas de esclarecimiento popular de muchos predicadores, entre ellos don Ferran Martínez, provisor del arzobispado de Sevilla y señor del perro, se desataron las violentas persecuciones contra judíos que culminaron en las matanzas de 1391 en Sevilla, Córdoba, Toledo, Écija, Logroño, Burgos, Ocaña y 30 comarcas más. De Castilla aquel incendio pasó a Aragón. En Valencia el pueblo exterminó a 5.000 judíos y en Barcelona a unos 11.000. Hasta las Baleares llegó la furia popular contra los seguidores de Jehová Satanás. Corriendo peligro de ser aniquilados en Castilla y Aragón, hallaron seguro refugio en Portugal, donde el marrano don Moisés Navarro, enquistado en el gobierno, había conseguido dos bulas locales de los Clemente VII y Bonifacio IX, que impedían la conversión compulsiva de los judíos. Aquella invasión hebrea, sin embargo, habría de causar a corto plazo la hostilidad de los pobladores cristianos. El domínico valenciano San Vicente Ferrer, quien poseía el carisma del don de leguas y había predicado en todos los países de Europa en sus propios idiomas, participó activamente de la campaña antiebrea. Él fue quien inspiró la bula de Benedicto XIII, que prohibía a los israelitas la posesión del Talmud y los obligaba a que traxesen tabardos con una señal bermeja, para que así pudiesen ser conocidos de todos, y se lograse evitar el daño que su trato trae a los cristianos. Esto ocurría en 1412, cuando los persistentes israelitas comenzaban a regresar masivamente a España. Pronto se reiniciaron las persecuciones, las que fueron adquiriendo tal saña que en 1473 llevaron al pueblo elegido a proponer al rey Enrique IV la venta o alquiler de la ciudad de Gibraltar para establecerse en ella, solución muy hebrea que fue lógicamente rechazada. Tras la muerte de este rey, recibe el trono de Castilla su hermana, Isabel I, casada con Fernando de Aragón. En 1478, los reyes católicos se dirigen al papa VI IV para solicitar el dictado de una bula que autorice el funcionamiento de la Inquisición en Castilla. El propósito, enjuiciar a los culpables de herejía, especialmente a los judíos. Rápidamente emitida, la bula permitió la formación de los tribunales del santo oficio, confiados a la orden de predicadores domínicos. El promotor de aquella iniciativa de los reyes católicos fue el prior de los domínicos de Sevilla, Fray Alfonso de Ojeda, señor del perro, quien supo convencer a la reina Isabel sobre la conveniencia de ser intervenir a la Inquisición en el combate contra las fuerzas satánicas. Al principio, la bula solo actuó como una amenaza más, merced a la infatigable gestión de los dominicanis. Fray Alfonso de Ojeda, el provisor don Pedro de Solís, el asistente don Diego de Merlo y el secretario del rey, Pedro Martínez Camaño, se consigue persuadir a los reyes sobre la necesidad de instrumentar la Inquisición con todo su vigor para extirpar del cuerpo social al judaísmo y la herejía. Así, los reyes nombran en Medina del Campo a los primeros inquisidores, los frailes domínicos Miguel Morillo y Juan de San Martín, quienes actuarán jurídicamente secundados por Fray Felipe de Turdes y Ricardo de Tarsis, tío y padre de Lito de Tarsis, respectivamente. Doce dictos redactados por estos, concediendo un plazo para el arrepentimiento de los herejes, pasado el cual serían juzgados, produjo numerosas conversiones, pero nada impidió que dos mil judíos fuesen quemados en menos de un año. Cuando en 1483 el prior del convento de Santo Domingo de Segovia, Fray Tomás de Torquemada, es nombrado inquisidor general de la Corona de Castilla, Fray Felipe de Turdes y Ricardo de Tarsis pasan a revistar como sus asesores jurisconsultos, a quienes se encarga la redacción del manual de la Inquisición moderna. La aplicación de estas leyes demostraría claramente cuán inútil era pretender la conversión al cristianismo de los judíos, a la que ellos accedían falsamente mientras continuaban practicando el satanismo en secreto. Frente a la evidencia, los reyes católicos decretaron el 31 de marzo de 1492 la expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón, en el plazo de cuatro meses, medida más benigna que la de Felipe el Hermoso, pero igualmente eficaz. El asilo se los brindó nuevamente Portugal, pues su rey, Juan II, había sido educado por instructores judíos y subestimaba completamente el peligro que aquellos representaban para la salud del reino. Pero esta vez la protección duraría poco, pues en 1495 muere Juan II, dejando como heredero de la corona a Manuel I. Para infortunio de los hebreos, este rey estaba casado con una hija de los reyes católicos y sumamente esclarecido sobre los motivos de la Inquisición española. En 1497 firma un decreto semejante al castellano de 1492, por el cual se expulsa a los judíos del territorio portugués. El destino del pueblo elegido los llevaría ahora a Holanda, particularmente a Ámsterdam, que ganó el apodo de la Nueva Jerusalén, y otras ciudades importantes, así como también los Países Bajos, donde pronto controlaron los resortes del poder, practicaron la especulación y convirtieron a esas naciones en las potencias bancarias y mazónicas que conocemos en la actualidad. Atrás de todas estas persecuciones españolas contra el pueblo elegido, naturalmente se encontraba la Casa de Tarsis, que procuraba frenar la llegada de Quiblón. Pero tal objetivo, como lo sugería el tanquier, sería muy difícil de realizar. En 1484, el gran mago hebreo ya se encontraba en España y en 1492 consagraría las nuevas tierras de la India, habitadas por tres pueblos sacrificables, a la gloria de Jehová Dios. Quiblón era un judío converso oriundo de Galicia, a los que en la Edad Media se denominaban genoveses. Fue educado secretamente como rabino y cabalista. Para favorecer su alta misión, se le inventó luego una historia apócrifa, oscureciendo todos los datos que permitiesen conocer su origen y borrando las pistas de sus pasos. De ello, se ocuparían durante los siglos siguientes sus hermanos de raza. Tal como lo exige la Kábala, para quien ha de recibir de la Shekinah la voz de Metatrón, el rabí debería poseer 70 nombres. De ellos conocemos solo algunos. Escolnus. Escolbus. Escolvo. Escolbus. Escolvo. Escolvo. Colonus. Escolom. Escolum. Colum. Colom. Colombo. Colón. Etc. Vale decir, que me refiero a Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón, el célebre almirante más conocido por el descubrimiento, entre comillas, del continente americano que por sus actividades esotéricas. Quiblon venía para cumplir las profecías de Berebirsa, para ofrendar el holocausto de Agua, Mem, Ayavé, Sebaot. Y para ello, se había preparado muchos años y pasado por muchas pruebas definitivas. En particular, Quiblon debió dar muestras de su dominio para abrir las puertas del paraíso y cerrar las puertas del infierno. Esta última prueba la demostró en 1477, cuando viajó a Groenlandia como piloto de una armada danesa a cerrar las puertas de Thule. Es conveniente remitirse a esta operación de magia mayor para comprender sus acciones posteriores. Todo comienza con un inexplicable y perturbador hecho ocurrido en el siglo XIV. La población vikinga de Groenlandia, unas 10.000 personas durante el siglo XIII, desaparece sin dejar rastros en el siglo siguiente. Para entender lo sucedido, hay que remontarse al siglo X, a la época en la que los golen católicos controlan a los normandos y avanzan hacia el norte de Europa, sometiendo a sangre y fuego a los pueblos bárbaros y paganos de Dinamarca, Suecia y Noruega. Es entonces cuando una de las últimas piedras de Venus, que quedaban en poder de los pueblos del Pacto de Sangre, se transporta a Groenlandia. Lo hace Eric el Rojo, un guerrero sabio de valor singular, cuya determinación le acarrea la imposibilidad de regresar a su patria. Él sería quien daría su nombre actual, tierra verde, a la helada isla en el año 986. Y su familia formaría una estirpe de noyos y brayas que cuidarían de la piedra en los siglos posteriores, cuando ya las relaciones culturales con los pueblos europeos se hubieron restablecido. Aquellas relaciones atraerían a los misioneros católicos hacia los asentamientos vikingos. Pero la piedra no caería en poder de los golen, pues los custodios le ocultarían en regiones sumamente agrestes del noroeste groenlandés. En el 999, Leif Erikson trae el primer sacerdote católico, al que siguen muchos más en los viajes sucesivos. No obstante, la resistencia de los norreces al pacto cultural se extendería durante todo el siglo XI. De cualquier manera, la próspera colonia de Eric el Rojo, con más de 200 granjas, tenía ya dos iglesias y dos conventos en 1124. El papa Pascual II nombra el primer obispo, Eric Noobson, en 1121, al que suceden 16 más hasta 1409. En 1290 llega a la isla el primer dominicanis, Thor Jorn, quien se ocupa de combatir a los golen y llama en su auxilio a un miembro de la casa de Tarsis. Se funda así en Gardar, el famoso monasterio de Nuestra Señora de Dule, donde se escribieron dos poemas de los Eda, el Atalacvida y el Atalacmal. En Gardar, justamente, existía el monasterio golen de San Bernardo, y en dicha ciudad se centraría la oposición más encarnizada entre los golen y los dominicanis, debido a que aquellos sospechaban que muy cerca se encontraba la piedra de Venus, y se resistían a abandonar el lugar sin haberla encontrado. Al fin, en 1312, gracias a una bula de Clemente V, quien acababa de liquidar a la sinarquía templaria en combinación con Felipe el Hermoso, los golen se ven obligados a abandonar Gardar. Es entonces cuando los noyos vikingos declaran a la población de Gardar que han visto la señal lítica de Cata Agar en la piedra de Venus, piedra que atribuyen a una herencia de Wotan e incluso denominan el Ojo de Wotan. Los noyos proponen al pueblo de Gardar partir hacia donde señala la piedra, y todos aceptan, preparándose inmediatamente para la guerra. ¿Por qué? Es lo que explicaré desde mañana, Dr. Sigenagel. Lo importante ahora es saber que no solo la población de Gardar, sino la totalidad de los groenlandeses, a excepción de algunos sacerdotes católicos que se ocultaron convenientemente para no ser ejecutados por los enfurecidos vikingos, decidieron partir hacia el Valhalla, la morada de los dioses. Es que aquel pueblo de sangre pura despertaba súbitamente a la sabiduría hiperbórea que surge del Espíritu Eterno y se libraba del hechizo del pacto cultural. Se había transmutado y solo ansiaba partir hacia el origen, sin importar la índole del enemigo que se interpusiera en su camino. En 1354, el rey de Noruega, Eric Magnusson, enterado de que la población de Groenlandia había retornado al paganismo y se preparaba a abandonar los establecimientos, envía su nave oficial, la Chirriante, al mando de Paul Knudson, a fin de averiguar lo ocurrido. Viaja en la expedición el obispo Gólen Arni, quien lleva la misión de evangelizar nuevamente a los colonos norreces. Pero en Groenlandia no encuentran absolutamente a nadie, a pesar de que Arni los incita a explorar palmo a palmo la región hasta 1363, fecha en que fallece. Desde ese momento, varias serían las expediciones que los reyes de Noruega despacharían en los siguientes 100 años para averiguar la suerte corrida por sus súbditos e intentar repoblar las colonias abandonadas. Tales intentos resultarían inútiles, pues jamás se conseguiría saber lo ocurrido a los 10.000 vikingos, ni habría quien quisiera habitar las fantasmagóricas ciudades. En Pero, la acción de los vikingos de Groenlandia causaría una gran preocupación a los demonios de la Fraternidad Blanca, los que, desde su guarida en Shang Shambhala, impondrían a Quiblon la prueba de cerrar la Puerta de Tule, como medio de acceder al más alto sacerdocio de la Orden de Melquisedec. En 1486, Quiblon residía en Portugal, donde estudiaba las artes ocultas y desempeñaba un puesto de cartógrafo en la tesouraría del rey. Ese año, el rey Cristian de Dinamarca solicita a su primo, el rey Alfonso V de Portugal, un muy buen piloto y cartógrafo para guiar a su próxima expedición a Tule, la cual tenía por fin localizar a las colonias cristianas de quienes no se tenía noticias desde hacía más de 100 años. Era la oportunidad esperada por los rabinos. Las notables influencias que por entonces poseían los hebreos en la corte portuguesa se ponen en juego para facilitar el nombramiento de Quiblon como piloto del viaje a Groenlandia. Lo consiguen fácilmente, figurando en la cédula real como Johannes Skolbus. En 1477, pues, Quiblon se presenta frente a las costas de Groenlandia, dispuesto a emplear toda su ciencia y su fe en el Creador uno para cerrar la puerta de Tule. Tiene éxito en su misión y la fraternidad blanca y la judeidad toda comprenden que con Quiblon ha llegado a la tierra uno de los más altos sacerdotes de la historia, uno que será capaz de hablar con el verbo de Metatrón. La expedición de Skolbus, Colón, no halló a nadie en Groenlandia en 1477, pero desde entonces la puerta de Tule estará nuevamente cerrada. Es un gran mago hebreo, quizá tan grande como Salomón, el que ha llegado hasta las heladas tierras del norte, a cumplir el ritual, a pronunciar las palabras, a expresar los gestos. Era necesario que así fuera, pues, la puerta fue forzada por un bravo pueblo vikingo, de la más pura sangre y pervoria, contra quienes nada puede la magia de los Gólen. Pues siempre ha sido así. Los Gólen han dominado fácilmente a los celtas, íberos, ligures, vascos, fenicios, cartagineses y hasta latinos. Pero, tratándose de germanos, es necesario que los más grandes maestros de las artes infernales se ocupen de ellos. Entiendo, Dr. Zignagel, que es casi imposible comprender en qué consistía la misión de Quiblón, si no aclaró la naturaleza de ese cerrar la puerta de Tule, realizado en Groenlandia. Sin embargo, lo que corresponde es explicar cómo fue abierta la mencionada puerta hacia Cata Agar, o Agarta, y qué otra acción efectuaron los vikingos antes de partir. Acción de guerra que normalmente ejecutan todos los pueblos de sangre pura en situaciones semejantes, y que causó la preocupada reacción de los demonios de la fraternidad blanca. Desde mañana, entonces, le narraré en pocas palabras la historia de Nimrod, el derrotado, un rey de la antigüedad que supo abrir la puerta y golpear al enemigo antes de partir. Su conocimiento aclarará completamente la cuestión. 52º Día En el segundo milenio antes de Jesucristo, una invasión trajo a los hiperbóreos casitas a Asiria. Eran oriundos del Cáucaso y portaban una piedra de Venus junto al estandarte del águila leontocéfala. El águila, con cabeza de león y alas desplegadas, aprisionaba entre sus garras dos moruecos que eran el símbolo del dios Enlil, Jehová Satanás, adorado en la Mesopotamia por todas las tribus, entre ellas los pastores amitas o aviros, que irían con Abraham a Palestina y Egipto. Este mismo estandarte sería llevado luego, miles de años más tarde, por otros pueblos bárbaros, también oriundos del Cáucaso, esta vez de raza germánica. Pero entre las garras del águila ya no se hallarían los moruecos, sino el cordero, símbolo de ese dios de los pastores que intentaba usurpar la milenaria figura hiperbórea de Cristos Lucifer. Los casitas venían siguiendo los dictados de su dios arquero Cus, quien había hecho pacto con sus iniciados a fin de que dicho pueblo participara en la guerra esencial. En la ciudad de Borsipa, al norte de Nínive, el rey Nimrod, utilizando la técnica numérica de los Sigurat, hizo construir una enorme torre sobre un vórtice de energía telúrica. He aquí lo que se pretendía, atacar la morada de los demonios inmortales, es decir, Shang-Chambala. Este propósito, que puede parecer hoy producto de una desenfrenada fantasía, es, sin embargo, perfectamente posible. Y la prueba de ello está en el éxito obtenido por Nimrod, cuando su élite de guerreros arqueros hizo blanco y derribó a varios de los demonios inmortales. En la antigüedad, cuando la influencia del Caliyuga no era tan importante, y en algunos remanentes atlantes todavía se conservaban los recuerdos de la sabiduría hiperbórea y de la guerra contra el demiurgo, la tarea de fundar pueblos y ciudades exigía el concurso de iniciados especialmente dotados. Lo mismo para la elevación de ídolos o efinges sagradas cuya utilidad, que no era la mera adoración, hoy se ha olvidado. El elemento más importante que se tomaba en cuenta para tales fundaciones era la ubicación de las corrientes de energía telúrica. En segundo lugar, figuraban las coordenadas astrológicas a las que, sin embargo, la ceguera de los hombres suele otorgar preeminencia en algunas épocas. Justamente, el poderío o supervivencia de alguna ciudad dependen de la correcta situación geográfica en que se erijan, y si, por ejemplo, ciudades como Roma o Jerusalén han durado milenios, es porque están asentadas sobre grandes centros de fuerza. Hace miles de años, los encargados de precisar el lugar de emplazamiento de una ciudad eran llamados caínitas, iniciados sacrificadores que conocían la magia de la sangre derramada. Estos homicidas sagrados, que eran sauríes, es decir, sensibles a las fuerzas de la tierra, luego de detectar un vórtice conveniente, efectuaban el sacrificio humano destinado a polarizar la energía telúrica y obtener un fenómeno de resonancia con la sangre de la raza. De manera que, el lugar se convierta en amigo de sus habitantes y enemigo de futuros invasores. De tales asesinatos rituales, con fines de fundación, recordamos por ejemplo a Rómulo, que para asegurar la inviolabilidad de las murallas de Roma, debió ejecutar a su gemelo Remo, etc. Haré un breve paréntesis para consultar a la sabiduría y pervoria sobre algunas pautas que es necesario tener en cuenta, a fin de interpretar correctamente la acción de guerra emprendida por el rey Nimrod. Puede considerarse, con toda propiedad, que la potencia de un pueblo para liberarse del yugo satánico de la sinarquía depende directamente de las condiciones esotérico y pervoreas de sus iniciados. Si hay hombres despiertos, suficientemente capaces de localizar las corrientes y vórtices de energía telúrica, y no desprecian el combate que inevitablemente trae aparejado esta toma de posición, entonces la raza va en camino de la mutación. Se ha convertido en un círculo cerrado y pervoreo. Por razones de pureza sanguínea, son siempre los pueblos denominados bárbaros quienes más cerca se hallan de esta praxis y pervorea. Pero esos mismos pueblos, en la medida que se civilizan o sinarquizan, pierden potencia y, entonces, se debilita su posibilidad de mutación. La pureza racial y pervorea de un pueblo se evalúa en la capacidad de sus hombres para despertar el recuerdo de sangre. La potencia racial y pervorea de un pueblo es su capacidad de oposición a la ilusoria realidad del mundo material. Significa tomar parte activa en la guerra esencial y, por lo tanto, supone alguna concepción estratégica y pervorea. La potencia se evalúa, entonces, por la claridad de los fines y objetivos estratégicos que son capaces de formular los hombres y por los pasos efectivos que se den en tal sentido. El resultado de la acción jamás se califica por alguna pauta material. Más aún, la acción jamás se califica en absoluto. Para la sabiduría y pervorea, lo que importa es la estrategia. Esto es, la claridad de metas y objetivos y la forma de obtenerlos. O sea, la potencia. En todo caso, la acción se califica a sí misma, independientemente de los resultados. El éxito o fracaso de una acción no tienen sentido en la estrategia y pervorea, pues, tales palabras remiten a conceptos elaborados a partir de una incorrecta percepción del mundo, de maya, la ilusión. Puede ilustrar esto una antigua sentencia y pervorea que dice, Para los guerreros sabios, toda guerra perdida en la tierra es una guerra ganada en otros cielos. Volviendo al concepto y pervoreo de potencia racial, puedo decir que, en general, un pueblo potente es aquel que, habiendo identificado al enemigo, pasa a la acción de guerra en el marco de una estrategia y pervorea. Y, en particular, que un pueblo de gran potencia es aquel capaz de atravesar el umbral y trasladar el teatro de operaciones al plano de los inmortales. Existen muchas maneras de atravesar el umbral. Los hombres dormidos, los iniciados en el satanismo sinárquico, por ejemplo, lo hacen durante su muerte ritual, arrastrándose abyectamente ante los siniestros guardianes del umbral, mal llamados a veces veladores, vigilantes o egrégoros. Luego de demostrar su evolución mediante juramentos, pactos y alianzas, reciben la iluminación. O sea, pierden todo contacto con el origen y sufren el encadenamiento definitivo al plan universal del demiurgo Jehová Satanás. Entonces, pueden atravesar el umbral y participar en mil ceremonias o aquelarres distintos, de acuerdo a la secta o religión que los haya iniciado, y que tienen la sorprendente característica de ocurrir solamente en la conciencia del adepto, pues se trata de una miserable ilusión. Los inmortales de Changchambalá jamás harán participar a nadie en sus reuniones, como no sea para destruirlo. Sin embargo, no son pocos los imbéciles que creen conocer el Sancta Sanctorum de la Fraternidad Blanca y a su instructor planetario, el Rey del Mundo. Pero hay otra manera de atravesar el umbral, que no requiere de humillaciones ni promesas y que no implica la total confusión sanguínea del hombre, como en el caso de la iniciación sinárquica. Es la que consiste en plantarse orgullosamente, con las armas en la mano, ante los guardianes del umbral y destruirlos. Se dirá entonces, pero, ¿dónde está el umbral? ¿No se trata de un símbolo iniciático? No lo es. La estrategia sinárquica se basa en confundir, esto es, tornar oscuro lo que debería ser claro. Y una táctica muy utilizada es dar sentido irreal, simbólico, a aquello que se desea ocultar y, por otra parte, exaltar como real y concreto aquello que se desea revelar. Así, una realidad como la existencia de las puertas inducidas o dimensionales es considerada por las gentes sensatas una fantasía y, por ejemplo, utopías como el comunismo, el socialismo, la ONU o el gobierno mundial, son tenidas fanáticamente como posibilidades reales. El umbral, o sea, la entrada hacia el plano en que moran los demonios inmortales, puede ser fijado y abierto si se posee una técnica apropiada. La sabiduría hiperbórea enseña a abrir puertas inducidas para su uso en tácticas ofensivas de siete maneras diferentes. Una es utilizando la tecnología lítica. Otra es brúnica. Una tercera aprovecha las energías telúricas. Una cuarta es fonética, etc. Pero todas se basan en la distorsión del espacio, en la intersección de planos y en el dominio del tiempo. Abierta la puerta, por cualquier sistema, debe procederse con energía y decisión a causar el mayor número posible de bajas al enemigo. Puede producir sorpresa esta posibilidad, pero lo cierto es que los demonios inmortales de Changchambalá pueden morir. Estos inmortales, maestros de sabiduría, gurúes, golem, sabios de Sion, Black Inman, etc., están irremediablemente ligados al demiurgo. Son inmortales mientras dure la creación material, es decir, en tanto el demiurgo mantenga su voluntad puesta en la manifestación. Su existencia es la suerte del animal hombre. Pero conviene tener presente que en la isla blanca de Changchambalá, junto con los demonios inmortales, coexisten, en una mayor jerarquía, los 200 hiperborios venidos de Venus que causaron la mutación colectiva en la Tierra y encadenaron a los espíritus eternos en los animales hombres que había creado el demiurgo. Los 200 hiperborios son los dioses traidores de la Atlántida y los señores de la llama de Lemuria. Ellos son verdaderamente inmortales, pero como han tomado cuerpo físico a fin de copular con la raza humana, cumpliendo sus absurdos papeles de Manu, pueden ser desencarnados violentamente. Acción que, aparte de trastornar sus planes, tiene la virtud de destruir la matriz genética de las presuntas razas raíces. Se puede, entonces, matar a los inmortales, que solo lo son si no se ejerce violencia contra ellos, pues habitan un pliegue del espacio en el que el tiempo transcurre de un modo diferente, de tal suerte que sus cuerpos se mantienen fisiológicamente estables en una edad determinada. Con esta terrible afirmación, cerraré aquí el paréntesis doctrinario que abrí más atrás. Se está ya, en virtud de lo expuesto, en condiciones de interpretar la hazaña del rey hiperborio Nimrod. Por ejemplo, se puede ahora calificar a los casitas como gran potencia racial por haber llevado, de acuerdo a la definición anterior, el teatro de operaciones a la guarida de los demonios inmortales. Proseguiré, entonces, con el relato. Repetiré lo dicho al comienzo. Los casitas habían pactado con su diosa Arquerucus para participar en la contienda esencial. Eran guerreros temibles, perfectamente capaces de hacer frente a bestias, hombres o demonios. Peregrinaron durante años hasta que los iniciados cainitas decidieron que la serpiente de fuego más poderosa, esto es, el vórtice de energía telúrica, se hallaba dentro de los límites de la ciudad de Borsipa, que ya existía y estaba habitada por una tribu de pastores aviros. Ello no representó ninguna dificultad para un pueblo decidido a liberar combate a demonios infernales. En breve tiempo, los casitas dominaban la plaza y sus iniciados cainitas realizaban los rituales necesarios para calmar a la serpiente de fuego. Inmediatamente después, pusieron en práctica una estrategia adecuada para la inminente ofensiva. De ella, debemos destacar dos tareas que demuestran la capacidad de los iniciados cainitas. La primera consistió en entrenar a una élite capaz de resistir a la poderosa magia que los demonios emplearían al abrirse la puerta del infierno. Esta élite hiperbórea, ancestro lejano de la SS, tendría la sagrada misión de exterminar a los demonios. Faena, alucinante en la que, seguramente, perderían la vida o la razón. La otra tarea era quizá la más simple de ejecutar, pero la que requeriría mayor destreza en el manejo de la sabiduría hiperbórea. Construir la torre mágica que, merced a la armonía de sus exactas dimensiones, su forma y su funcionalidad, canalice la energía telúrica dispersándola en torno al ojo de la espiral de energía. En la arquitectura de templos, lo más importante, desde el punto de vista de la funcionalidad ritual, es el plano de la base, su símbolo. Los más utilizados son la base circular, en cruz u octogonal, aunque también se han construido con base rectangular, pentagonal, hexagonal, etc. Pero, en la arquitectura hiperbórea de guerra, suelen construirse edificios semejantes a fortalezas cuyo plano de la base casi siempre es un laberinto. Debe utilizarse tal figura debido a exigencias técnicas de la canalización de energías telúricas, y puedo agregar que la aplicación de la técnica de los laberintos es otra de las siete maneras de abrir puertas inducidas. Por supuesto, no cesaré de repetir que los productos de estas técnicas hiperbóreas no son automáticos, es decir, incluyen en su funcionalidad la participación de hombres entrenados. El plan de guerra de Nimrod constaba, entonces, de tres pasos. Primero, abrir la puerta al plano de Changchambalá. Segundo, acceder al famoso umbral de la iniciación sinárquica. Tercero, atacar, atacar, atacar. Para complementar esta colosal estrategia, se contaban una serie de detalles logísticos, como por ejemplo la elección de las armas o la posibilidad de emplear las antiquísimas corazas mágicas de la Atlántida. Con respecto a las armas, los iniciados caenitas decidieron que los guerreros emplearían flechas construidas según una antigua fórmula. las plumas serían de ibis, las varas de acacia del Cáucaso y las puntas de piedra serían pequeñas estalactitas perfectamente cónicas recogidas de unas cavernas profundas y misteriosas que una tradición chamán afirma se conecta con el reino hiperborio de Agartha. En cuanto a las corazas mágicas, es fácil figurarse a la luz de la moderna tecnología electrónica como sería un campo electrostático precipitador de materia envolvente de todo el cuerpo. Sin embargo, esta coraza electrónica llamada mágica en la época de Nimrod era una defensa común en los días de la Atlántida hasta unos 12.000 años atrás. Los iniciados caenitas solo lograron dotar por algunas horas de tal campo protector al rey Nimrod y a su general Ninurta, pues nadie más en el pueblo contaba con las condiciones de pureza necesarias para aplicar la antiquísima técnica. Solo dos guerreros cuando la Atlántida contaba con ejércitos enteros que empleaban el abrigo de metal. Esta técnica sufrió una lenta degradación hasta desaparecer completamente debido a la confusión sanguínea. En un principio, cuando los dioses vinieron a la tierra hace millones de años, revistieron su cuerpo físico con una coraza de fuego. Luego, en la lejana Lemuria, los iniciados, reyes y guerreros materializaban minerales por lo que solían llamarse hombres de piedra. Y, finalmente, en pleno Kali-Yuga Atlante, los dioses traidores materializaban corazas de metal en torno a su cuerpo, las que los protegían de golpes de espada o lanza a la manera de nuestras medievales cotas de maya. La coraza atlante de metal materializado es, por otra parte, el origen de la leyenda judía, según la cual Nimrod poseía las vestimentas que Adán y Eva lucieron en el paraíso. Las habría obtenido de Cam, uno de los hijos de Noé, y, más adelante, luego de luchar con Esaú, otro gran cazador, las habría perdido. Estas leyendas se hallan en los Midrash talmúdicos Zefer Ayashar, siglo XII, y Pirke Rabli Eliezer, 90-130 después de Jesucristo, y también en el Talmud Babilónico, 500 después de Jesucristo, etc. Los guardianes del umbral cuentan también con corazas y armas poderosas, entre ellas, por ejemplo, el rayo Om, un arma atlante con la que los dulces maestros de sabiduría de Chan Chambala suelen desintegrar a los discípulos que se muestran díscolos. Parece un enemigo terrible así armado, pero eso es pura apariencia, solo poderío material. Los guerreros de Nimrod portarían el signo hiperborio de HK, la runa de fuego que ningún demonio inmortal puede enfrentar. Y mucho menos los 200 hiperborios traidores. Ese signo representa para ellos la verdad, el recuerdo inevitable del origen divino abandonado. Y, como a la gorgona, no les resulta posible mirarlo sin padecer grave riesgo. Cuando la torre estuvo lista, se dispuso, en la torrecilla de la cúspide, una columna metálica de hierro, cobre, plata y oro, rematada con una gigantesca esmeralda. Dicha piedra había sido entregada a los casitas por el dios Cus, cuando los comprometió en la lucha con el demiurgo Enlil, Jehová Satanás, cuya morada estaba en Babilonia. Y, según contaban los iniciados entre susurros, la piedra sagrada había sido traída de Venus por los dioses que acompañaban a Cus. cuando llegaron a la tierra antes que el hombre existiera. Durante las muchas décadas que duró la travesía de los bárbaros, desde la ladera del monte Elbrus, en el Cáucaso, la posesión de este presente del cielo fue el estímulo que permitió afrontar todo tipo de penalidades. Era el centro en torno al cual se formaba la raza. Era el oráculo que posibilitaba oír la voz de Dios y era la tábula regia donde se podían leer los nombres de los reyes. Era también el signo primordial ante el cual los demonios retrocederían aterrados y contra el cual ninguna potencia infernal tenía poder. Por su intermedio se abriría en el cielo la puerta del infierno y podría entablarse el combate sin tregua contra los servidores de quien encadenó el espíritu eterno a la materia. Muchos pueblos han sido llamados bárbaros por otros pueblos más civilizados aludiendo a su salvajismo e inconsciencia. Pero se necesita ser bárbaro para pactar con los dioses y tomar parte en la guerra esencial. Sólo la garantía de la pureza sanguínea de unos bárbaros intrépidos e inmunes a las heladas satánicas puede decidir a los dioses a poner en el mundo la piedra angular de una raza sagrada. En otras palabras las heladas las tentaciones de la materia están tendidas en todas partes y por eso se necesita ser bárbaro o fanático pero también ingenuo como niño o como Parsifal el loco puro de la leyenda arturiana. Finalizada la construcción del Sigurat se enviaron mensajeros a las restantes ciudades y aldeas casitas pues su reino incluía a Nínive y otras urbes menores así como numerosos campamentos septentrionales que llegaban hasta el lago Ban e incluso alcanzaban las laderas del Ararat miles de embajadores fueron llegando a Bursipa para apreciar la torre de Nimrod y rendir homenaje a Ishtar la diosa de Venus y a Cus su dios racial esposo de Ishtar también llegaron del sur de Babilonia a la que acababan de conquistar un pequeño número de sus primos hititas con quienes los casitas partieron juntos muchas décadas atrás desde el Cáucaso todo se preparó para el solsticio de verano el día en que Changchambalá está más cerca de nuestro plano físico ese día el pueblo de Borsipa estuvo reunido junto al gran Sigurad y un contraste de emociones se adivinaba en todos los rostros los invasores casitas cazadores y agricultores es decir caignitas demostraban abiertamente su salvaje alegría por culminar una empresa que les había absorbido varias generaciones y en esa alegría furiosa latía el anhelo del próximo combate dice un antiguo proverbio ario el furor del guerrero es sagrado cuando su causa es justa pero si esa sed de justicia le lleva a enfrentar a un enemigo mil veces superior entonces necesariamente debe ocurrir un milagro una mutación de la naturaleza humana que lo lleve más allá de los límites materiales fuera del karma y del eterno retorno leónidas en las termópilas ya no es humano será un héroe un titán un dios pero jamás un hombre común por eso el pueblo de nimrod en su furia santa presentía la próxima mutación colectiva se sentía elevado y veía disolverse la realidad engañosa del demiurgo enlil hervían de valor y así purificaban drásticamente su sangre y esa sangre pura bullente de furia y de valor al agolparse en las sienes trae el recuerdo del origen y hace desfilar ante la vista interior las imágenes primigenias sustrae en una palabra de la miserable realidad del mundo y transporta la verdadera esencia espiritual del hombre en estas circunstancias mágicas no es extraño que todo un pueblo gane la inmortalidad del Valhalla contrastando con dicha euforia guerrera se advertía una angustia terrible retratada en los rostros de numerosos ciudadanos eran quienes constituían la primitiva población aviro de Borsipa pastores y comerciantes que adoraban desde siempre al demiurgo Enlil según sus tradiciones Jehová Satanás había preferido al pastor Abel y despreciado al agricultor Caín lo que es coherente puesto que pastor es el oficio del animal hombre hijo de Jehová según enseña la sabiduría hiperbórea por estas razones experimentaban un odio profundo contra el rey Nimrod y los iniciados caínitas un odio como sólo pueden sentir los cobardes aquellos que en todo semejantes a los moruecos y ovejas que apacentan se autodenominan pastores ese odio al guerrero es el que disfrazado hipócritamente exalta las virtudes del sentimentalismo la caridad la fraternidad la igualdad y otras falsedades que se conocen muy bien por sufrirlas en esta civilización de pastores en que nos ha hundido el judeocristianismo de la sinarquía y ese odio que estoy considerando surge y se nutre de una fuente denominada miedo miedo y valor y aquí dos opuestos ya se vio el poder transmutador del valor cuya expresión es el furor del guerrero el miedo en cambio se expresa por el odio pusilánime y refinado el que después de múltiples destilaciones de la envidia el rencor la maledicencia y toda clase de sentimientos insidiosos el miedo es pues un veneno para la pureza de sangre como el valor es un antídoto la exaltación del valor eleva y transmuta disuelve la realidad la exacerbación del temor en cambio hunde en la materia y multiplica el encadenamiento a las formas ilusorias por eso los pastores aviros de Borsipa murmuraban entre dientes las oraciones a Enlil mientras como hipnotizados de terror contemplaban la ceremonia acaínita a primera hora de la mañana cuando Chamach el sol recién había despertado los tambores y las flautas ya estaban electrizando el aire con su ritmo monótolo y ululante en las distintas terrazas de la torre las iniciadas danzaban desenfrenadamente mientras repetían sin cesar CUS CUS invocando al dios de la raza los hierofantes el número de 50 oficiaban los ritos previos a la batalla instalados en torno al enorme mandala laberíntico construido en el piso de la torrecilla superior con mosaicos de lápiz lazuli réplica exacta del laberinto de la base del Sigurat en todo el recinto predominaba el color azul destacándose con intenso y titilante brillo la gran esmeralda verde consagrada al espíritu de Venus la diosa que los semitas llamaban Ishtar y los sumerios Imnina o Ninarsag mientras los hierofantes permanecían bajo el techo de la torrecilla superior afuera en los pasillos laterales el rey Nimrod y sus 200 arqueros se preparaban para morir el clímax bélico iba increchendo a medida que pasaban las horas cerca del mediodía podía observarse un vapor ectoplasmático color ceniza que se colaba por las columnas de la torrecilla superior y giraba lánguidamente alrededor de éste envolviendo en sus caprichosas volutas a los imperturbables guerreros dentro de la torrecilla el vapor cubría la totalidad del recinto pero no sobrepasaba la cintura del más alto de los hierofantes la muchedumbre que permanecía petrificada observando la cúspide de la enorme torre asistió de pronto atónita a un fenómeno de corporización del vapor al principio sólo algunos lo advirtieron pero ahora era visible para todos la nube adoptaba formas definidas que permanecían un momento para disolverse y volverse a corporizar nuevamente el motivo principal de los misteriosos relieves del vapor lo constituían fundamentalmente figuras de ángeles ángeles o dioses pero también diosas y niños y animales caballos leones águilas perros etcétera y carros de guerra etcétera Gracias.